¡Ven ahí! ¡Los payasos! ¡Ay! Vamos a contarlos mientras salen. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tres. ¡Oh! ¡Cómo fuieron todos ahí! Me río cuando feliz estoy. No lo puedo evitar. Mi alegría nos gusta demostrar. ¡Ca, ca, ca! ¡Ji, ji, ji! Hacer locuras me hace sonreír. ¡Igol, gagol, wigol, gagol, ho, 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 ho! Una gran sonrisa es lo mejor. ¡Ca, ca, ca! ¡Ji, ji, ji! Hacer locuras me hace sonreír. ¡Igol, gagol, wigol, gagol, ho, 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 ho! Una gran sonrisa es lo mejor.